Este es el caso de ocho veces desmentido, ocho veces vuelto a decir. Dice que el gobierno quiere desaparecer la propiedad privada. Y oigan esto, cuando se agotan los recursos y la imaginación en la guerra sucia, se recurre a los viejos ataques aunque ya hayan sido desmentidos. Si encuadran en los mitos comunistas, aún mejor. Una mentira repetida de tanto en tanto por los conservadores es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere eliminar la propiedad privada y expropiar las casas de las familias, lo cual es absolutamente falso. Pero no es la primera vez que lo dicen. Al menos ocho ocasiones se han desmentido este bulo. Según un recuento realizado por este equipo y por Infodemia. Es falso y también hay que decir da risa porque es una volada. Pero aunque parezca increíble, medios de comunicación lo han convertido en noticia, como vemos en la pantalla. Llegan al extremo de inventar que Morena en el Congreso aprobará el artículo 139. Ojo ahí, solamente hay 136 artículos para, según ellos, abolir la propiedad privada y convertir al gobierno en propietario de todo. Solo decir una vez más que nuestra constitución política solo cuenta con 136 artículos. No hay, bueno, ni siquiera que reformar porque ni siquiera existe el artículo 139. Esta noticia falsa ha corrido todo el año en redes sociales, medios de comunicación y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram en cadenas. Y más ahora en tiempos electorales. Lamentablemente, y aunque parezca increíble, hay personas que sí lo creen. Bien, aquí vemos un ejemplo. Algunos asistentes a la marcha de la Marea Rosa el domingo pasado dijeron esto. El reportero independiente Máximo Allende recogió el sentir de personas que se concentraron en el Zócalo capitalino y salió este tema. Vamos a ver dos testimonios. ¿Me pasan el primero, por favor? Gracias. Sobre todo que no entre una constitución que quiere meter Morena y que creo que nos va a afectar a muchos mexicanos el artículo 138. ¿138, el artículo 138 constitucional? De ellos, que están proponiendo ellos. ¿Cuál es? El equipo de Morena. ¿De qué va esa propuesta? ¿Nos puede decir? Va en relación a que todos los arrendamientos, a través de una notaría, se les va a dar una escritura pública a todos los que rentan después de ciertos años. Y eso va a hacer que toda la gente que tiene algo de más, que ya no pueda rentar. Ah, ok. O sea, el artículo 100, la propuesta del artículo 138, la reforma al 138, va sobre la propiedad privada. Sobre la propiedad privada y sobre empresas también. Híjole, muy peligroso el 138, ¿no? Correcto. Muy peligroso el 138 que no existe. Pero vamos a ver la siguiente. Por favor. ¿Por qué tiene miedo de perder su casa? Por todo lo que están haciendo en las reformas. Lo de la vivienda. O sea, ¿cómo que el gobierno va a agarrar? O sea, no es posible que el gobierno diga, ah, bueno, yo me voy a quedar con tu casa y se lo voy a dar a quien yo considere. ¿Cómo por? Eso es grave, ¿no? Es grave. ¿Dónde vio eso? ¿Dónde lo vimos? En todas las redes, o sea, les está. En todas las redes. Pero, ¿de verdad? De hecho, los diputados de la oposición en este caso están en contra de eso, pero pues el presidente tiene el pie en el cuello a muchos. Vamos a repetirlo. No existe el 139 constitucional, solamente existen 136 artículos en la Constitución. Esto que están diciendo es una mentira que creyeron a partir de la guerra sucia que se promueve por la oposición. Y hay que decirlo, no se vale que se use la mentira y la desinformación para buscar adeptos y sembrar confusión y miedo entre la población. Gobierno de México.